¡Preparado para una carrera! ¡A toda velocidad! ¡Magic Tracks! A mis amigos voy a invitar ¡Magic Tracks! Carreras locas podremos echar ¡Magic Tracks! Un campeonato sin igual Nada me gusta más que mi pista ¡Magic Tracks! ¡Preparado para una carrera! ¡Magic Tracks! Tengo una pista para jugar ¡Magic Tracks! Se tuerce y brilla en la oscuridad ¡Magic Tracks! Varios circuitos puedo armar Y además distintas formas le puedo dar Se encienden las luces de mi coche super guay Rodando por la pista a toda velocidad ¡Magic Tracks! A mis amigos voy a invitar ¡Magic Tracks! Carreras locas podremos echar ¡Magic Tracks! Un campeonato sin igual Nada me gusta más que mi pista ¡Magic Tracks!